Hola, bienvenidos a Dr. Six. El día de hoy vamos a hablar acerca del accidente cerebrovascular. Bueno, ¿qué es el accidente cerebrovascular? También lo puedes encontrar como enfermedad cerebrovascular, conocido también como ACV o ictus. Bueno, se define como la alteración que puede ser transitoria o permanente de una o varias áreas del encéfalo como consecuencia de un trastorno de la circulación cerebral. O sea, hay un defecto en la circulación sanguínea que va al cerebro que ocasiona una alteración en un área del cerebro. Ahora, dependiendo de qué es lo que causa este defecto en la circulación, se va a dividir en ACV hemorrágico y ACV isquémico. El hemorrágico se conoce comúnmente como derrame cerebral y el isquémico se conoce comúnmente como infarto cerebral. El hemorrágico representa del 15 al 20% del total de esta enfermedad y el isquémico representa del 80 al 85%. Ahora, ¿cómo es que se causan estos dos tipos de ACV? El ACV hemorrágico es causado por la ruptura de algún vaso sanguíneo del cerebro. En cambio, el isquémico es causado por la obstrucción que detiene el flujo de sangre al cerebro. O sea, hay algo que está tapando las arterias que llevan la sangre del cerebro. Ahora veamos la clasificación. El hemorrágico se va a clasificar en la hemorragia cerebral o parenquimatosa y la hemorragia subaracnoidea. En cambio, el isquémico se clasifica en aterotromótico, cardioembólico, infarto lacunar, infarto inhabitual e infarto indeterminado. Y aquí es donde a algunos se les complica, pero en este video voy a tratar de explicarlo de manera sencilla y después ustedes pueden profundizar ya más en sus libros. De forma general, sencilla, vamos a decir que el ACV hemorrágico puede ser de dos tipos. Hemorragia parenquimatosa, como había dicho, y hemorragia subaracnoidea. Ahora, ¿por qué se causa la hemorragia parenquimatosa? Es causada por la ruptura espontánea de un vaso sanguíneo profundo del cerebro. Ahora, ¿por qué se rompe esta arteria? El principal factor es la hipertensión arterial. Y aquí es donde encontramos unas microneurismas conocidas como microneurismas de Charcot-Bouchard. La segunda causa es la angiopatía amiloide, que es más frecuente en personas mayores, en adultos mayores. Las malformaciones vasculares, que es más común en pacientes jóvenes. Las coagulopatías, las neoplasias también pueden producir una hemorragia parenquimatosa. Ahora, en cuanto a la hemorragia subaracnoidea, es causada principalmente por la ruptura, también espontánea, de un aneurisma en una arteria del polígono de Willis. Recordemos que, en palabras simples, el aneurisma es una dilatación en alguna parte de la arteria. O sea, la arteria en una zona se dilata, se estira, se infla como un globito, y este globo, este aneurisma, en algún momento, se puede romper, originando una hemorragia subaracnoidea. El polígono de Willis, también recordemos que es un conjunto de arterias que van a irrigar al encéfalo. De todas estas arterias, las que son más comúnmente afectadas por la hemorragia subaracnoidea, son las arterias comunicantes anteriores. Ahora, en el ACV isquémico, por otro lado, tenemos que se va a dividir en aterotrombótico, cardiombólico, infarto lacunar, infarto de causa inhabitual e infarto indeterminado. ¿El aterotrombótico por qué se causa? Por la obstrucción debido a una placa de ateroma, que es una placa de grasa, de colesterol, que va a tapar el interior de las arterias, por lo tanto no va a poder pasar la sangre. ¿Y dónde se encuentra esta placa de ateroma? Frecuentemente entre la bifurcación de la arteria carotida primitiva y el origen de la carotida interna. Recordemos que la carotida primitiva se divide en dos, interna y externa. Justo donde comienza la carotida interna, ese es el lugar donde más frecuentemente se forma esta placa de ateroma que obstruye el paso de la sangre hacia arriba, hacia el cerebro. El ACV isquémico también puede ser cardiombólico, el cual está causado por la obstrucción debido a un émbolo producido con mayor frecuencia por fibrilación auricular o estenosis mitral. La fibrilación auricular es una contracción anormal de las aurículas. Estas aurículas empiezan a encontrarse descontroladamente rápido y esto hace que se formen unos coágulos de sangre. Uno de esos coágulos se desprende, se bota del corazón, se va por las arterias, por todo el cuerpo y a eso se le conoce como émbolo. Y ese émbolo puede llegar hasta una arteria del cerebro, la tapa, y evita que así pase la sangre hacia el cerebro. Entonces ese sería el ACV isquémico cardioembólico porque es producido por un émbolo que se origina en el corazón. El infarto lacunar es producido por obstrucción de las arterias perforantes del polígono de Willis. Son arterias del polígono que ya habíamos mencionado pero son arterias que van hacia adentro, son arterias profundas de este polígono. Y esto está asociado a hipertensión arterial y a diabetes mellitus. El infarto de causa inevitable es producido por obstrucción debido a hemoglobinopatías, o sea enfermedades con defecto de la hemoglobina. Hiperviscosidad, si la sangre es más viscosa entonces hay más dificultad para que circule y esto puede originar que se tape ese vaso sanguíneo. Hipercoagulabilidad, igual se forman coágulos que pueden obstruir la circulación, síndrome antifosfolispídico y etcétera. Y por último el infarto indeterminado. Cuando ya se han descartado todas las anteriores y no se encuentra una causa específica entonces se clasifica como infarto indeterminado. Bueno, espero que se haya entendido y ya sabes si te sirvió este vídeo compártelo con tus amigos. Recuerda que el conocimiento se comparte. Puedes seguirme en mis redes sociales y descargar una imagen de resumen de este vídeo en mi página web www.doctor6.com. No olvides suscribirte aquí a este canal. Nos vemos.